Ya estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Para nosotros en este momento es un placer, ya que tenemos vía telefónica desde Washington DC a Isenrael Ortega, analista conservador de la Iniciativa Libre. Isenrael, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Mariano, gracias por la invitación. Hablemos un poco del Congreso de Estados Unidos. ¿Qué has escuchado con respecto a presentar algunas leyes que de alguna manera puedan actualizar la fuerza laboral agrícola en el país? Sí, así es Mariano, efectivamente, mira, como tú y yo hemos platicado en muchas ocasiones, el tema migratorio suele ser un tema muy difícil, ¿no? A veces para buscar diálogo, para buscar consenso, pero algo que está sucediendo en el Congreso, particularmente en el Senado, Mariano, es el hecho de que, como todos sabemos, estamos enfrentando el costo de alimentos, de comida, subiendo de una manera que es muy difícil para muchos poder absorber el costo. Pero, afortunadamente, el Congreso está viendo el tema laboral, está viendo si hay forma de legalizar el sector indocumentado que trabaja en las granjas, ¿no?, en el sector agrícola. Y esto es algo, pues bueno para el país, ¿no?, de que estamos empezando de legalizar, de crear avenidas para, en algunos casos, traer más trabajadores, sea temporales o a largo plazo, que puedan ser parte, ¿no?, del sector agrícola. Así que hay este diálogo entre republicanos y demócratas y ojalá que, pues, algo se pueda hacer, Mariano. Creo que, si hay algo donde, donde creo que ambos partidos quieren hacer algo de respeto, ¿no?, es el tema de cómo reducir el costo de alimentos. Entonces, es así como que se está presentando este proyecto de ley, se llama en inglés el Farm Workforce Modernization Act, que es una acta, ¿no?, para modernizar, ¿no?, lo que es el sector laboral agrícola. Bien interesante, porque llega en un momento que la inflación, por supuesto, está golpeando los precios de los combustibles, pero también los precios de los alimentos, y a tal punto que oficialmente Estados Unidos se ha contraído por segundo trimestre su economía, Israel, lo que se le conoce que estamos en recesión. Sí, sí, así es, Mariano. Creo que, mira, estábamos empezando a pensar de que esto sucedería. En realidad, muchos economistas estaban diciendo que estábamos yendo hacia ese camino hace un par de meses, y desafortunadamente, pues, es lo que estamos viendo, ¿no? Los números están empezando a confirmar eso. Vemos que el Banco Central, la Reserva Federal, como se llama aquí en Estados Unidos, nuevamente, pues, subió el interés, ¿no?, los intereses, obviamente, para tratar de, pues, sí, tratar de reducir la inflación, pero estamos viendo, ¿no?, que la economía no está creciendo de tal forma como nos gustaría ver que creciera. Y eso, pues, es muy lamentable. Obviamente, hace un par de semanas, hace un par de meses, a pesar de que la inflación estaba subiendo, pues, había trabajo, ¿no?, pero si hay menos trabajo, hay menos oportunidad, eso obviamente va a impactar a todo el pueblo americano, pero en particular, pues, la gente latina, ¿no?, la gente ispana en este país, que en algunos casos, pues, no tiene mucho dinero ahorrado, ¿no?, para poder absorber todo este declive en la economía. Así que, muy triste, Mariano, estamos siguiendo ese tema como un grupo, pues, tratar de buscar alivio, ¿no?, porque eso es lo que está pasando en este país. Este será uno de los motivos por la cual los latinos están empezando a considerar su voto para el partido republicano, ¿no?, de que estamos viendo muy poco apoyo para el presidente Biden de la comunidad latina, del voto latino. Más hispanos, de hecho, están empezando a considerar votar para el partido republicano, para candidatos republicanos, como sabemos, hace un par de meses. La congresista, ahora congresista, ¿no?, Mayra Flores ganó un estaño en el sur de Texas que no había votado para un republicano candidato en años, en 50 años, no es más un año, son décadas, ¿no? Y creo que eso está, pues, causando alarma en el Partido Demócrata. Estás empezando a ver noticias que están saliendo aquí de Washington, el Partido Demócrata y grupos aliados con el Partido Demócrata para empezar a, pues, invertir, ¿no?, para sacar el voto latino. Obviamente esto es muy preocupante para la Casa Blanca, para el Partido Demócrata, que, pues, hasta hace poco, ¿no?, podía contar con mucho voto latino, ¿no?, para ser elegido. Pero, como sabemos, Mariano, ese tema de la inflación está impactando a muchos americanos y, en particular, hispanos, ¿no?, que están sufriendo por consecuencia de las políticas de Washington. Ahora, ¿qué significa la oposición, en este caso, el Partido Republicano? ¿Qué significa para ellos este apoyo latino? Bueno, para ellos es una oportunidad, ¿no?, es una oportunidad para ellos presentar soluciones para esos temas que son muy importantes para el voto latino, para la gente latina, ¿no? Creo que los republicanos tienen que presentar propuestas claras, no nada más con la economía, pero también el tema de salud, el tema migratorio, temas educativos. Seguramente te acuerdas, Mariano, que hace ya más de 25 años, ¿no?, pero los republicanos presentaron lo que era, en inglés, el Contract with America, ¿no?, el contrato con América, que tenían como, no sé, 10, 12 propuestas, ¿no?, que ellos iban a cumplir si fueran elegidos en esas elecciones de ese año. Creo que los republicanos no deberían pensar que simplemente porque las cosas andan tan mal con Biden que eso simplemente va a decir que los republicanos van a ganar. De hecho, si ves algunas encuestas, Mariano, ves que nada más tienen un porcentaje muy poco, ¿no?, de que si es un republicano, un demócrata, sin nombre, sin afiliación, los demócratas están casi ahí con los republicanos. Es decir que eso no es una garantía que los republicanos retomen el Congreso este noviembre. Así que yo creo que es una oportunidad para los republicanos para presentar ideas, pero esto no está dada. Y obviamente mucho puede pasar de aquí a noviembre, Mariano. Ahora, volviendo a los liberales, ¿cuál será ellos la nueva estrategia para tratar de recuperar al voto hispano? Bueno, mira, yo creo que parte de lo que van a hacer es tratar de espantar al voto latino. Están empezando a ver comerciales, publicidad, diciendo que los republicanos son el partido de la gente rica. Pero si ves los análisis, Mariano, estás dando cuenta que lo contrario es sucediendo, ¿no? Que los demócratas ahora tienen más americanos ricos, ¿no?, o de clase alta, más americanos que no tienen un diploma secundario, diploma universitario, y los republicanos, ¿no?, están más vistos como la gente trabajadora, ¿no? Y creo que es interesante ver, ¿no?, cómo van a tratar de manejar. Pero creo que también otro tema que estamos viendo, Mariano, es que los demócratas están empezando a cambiar o decir no es una recesión y está empezando a argumentar cómo vamos a argumentar sobre la definición de una recesión. O sea que para mí es muy como desesperado, ¿no?, de que están viendo las encuestas, están viendo los números económicos que tan mal son y están así, esencialmente, argumentando sobre decisiones de palabras. Entonces, yo creo que eso no pinta bien para el futuro de la Casa Blanca, de Biden. Ojalá, ojalá que las cosas puedan mejorar, ¿no? Porque creo que nadie quiere pensar o esperar que las cosas se empeoren, ¿no?, nada más por algo político. Pero, lamentablemente, no estoy viendo una dirección de Biden o del Congreso a cambiar, ¿no?, la estrategia, las políticas que hasta hace poco están avanzando. Bien interesante. Israel, me quedan unos pocos segundos. ¿Quieres enviar algún mensaje para finalizar por el día de hoy? Sí, este, Daniel, nos invito a todos que estén escuchando, que quieran aprender más cerca del trabajo que estamos realizando en la Iniciativa Libre, particularmente en el tema con la inflación, la economía, las causas que están contribuyendo a la inflación, la forma económica que estamos viviendo ahora, que vayan a la página web de la Iniciativa Libre. Y lo pueden encontrar en bilibre.org, es B de burro, B, E, la palabra libre, punto O, R, G. Y ahí pueden, pues, ver, ¿no? Tenemos mucha información en inglés y en español acerca de este tema de la inflación, de la economía y cómo cambiar dirección, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando. Al final, nuestro grupo está interesado no nada más en criticar ideas políticas, pero también presentar propuestas que van a crear oportunidad y prosperidad para todos. Muy bien. Muchísimas gracias, Israel. Gracias. Escuchamos desde Washington DC, Israel Ortega, analista conservador de la Iniciativa Libre.